Ahora vamos a otro asunto. Hay todavía vigente una sensación de desconfianza, de cuestionamiento, de preguntas, de dudas sobre las cifras oficiales de personas contagiadas de COVID-19. Antes de ir a la información, antes de ir a esta información que ahorita se las comento, vamos a escuchar dos intervenciones. Bueno, una intervención. Vamos a adelantar esta intervención. Médicos del IMSS por todos lados están manifestando, están. Pero ayer circuló este video que vamos a recuperar. Es un momento, una discusión que hay en una clínica del IMSS, en un hospital, en donde un grupo de médicos le están diciendo a las autoridades de la clínica, del hospital, por favor, suspendan las consultas. Por favor, entréguenos material para poder atender a las personas que vienen al hospital. Tenemos mucho miedo de contagiarnos. Ya tenemos el caso de compañeros que han fallecido porque se contagiaron. Y ojo, escuchemos bien y veamos bien lo que le dice un médico a su director. Sabemos que se están ocultando los diagnósticos de coronavirus. A nosotros no nos van a engañar, pero está bien. Sabemos que tienen que cumplir con esa instrucción. A ver, no lo digo yo. Vamos a escucharlo. ¿Cómo se maneja el sistema de salud aquí? Al ser trabajador de la salud sabemos cómo se maneja. Si nos vamos a lo que dice la hoja y el protocolo, ojalá si nos manejáramos siempre, pero no lo hacemos. Ojalá cuando vienen las supervisiones fueran reales y vieran las carencias que tenemos. Ojalá. Ahora, está bien, a mí no me molesta cuando quieran maquillar, cuando viene la supervisión, que limpien, que guarda, donde va a pasar. Está bien, ese no es problema mío, porque ahí yo no estoy en riesgo. Sí, desafortunadamente, pues trabajo con carencias. Pero ahorita que mi familia sí está en riesgo, no me vengan a hablar a mí de cosas de protocolo, de cosas de librito. Cuando ni siquiera se hacen pruebas en México, que todos esos lo sabemos, porque no se tiene y porque no somos un país de primer mundo en el cual se hacen a todas las personas. Por eso los números están así. No es de que México sea muy bueno para manejar el coronavirus. O porque hemos tenido debida prevención desde la televisión. Sí, realmente no es por eso. Es porque no se hacen las pruebas como se han hecho en esos países. Vamos a esperar. Yo espero, dependiendo de lo que haga dentro de nivel nacional, pues, nosotros nos vamos a ir pidiendo con ellos. Entonces le digo, a la gente se le está diciendo, quédate en casa, quédate en casa. Sal por cuestiones esenciales, pero ayer me decía. Es que eso no resuelve, doctor. Ayer me decía un paciente. Se habla de pocho. Oiga, mi familia está con pocho de comunicación. ¿Quién necesita a neurología pediátrica? Con todo el respeto, doctor. Las autoridades y los que están decidiendo esto no ven a 25 pacientes en la consulta al día. No se exponen igual. Entonces es muy fácil decir, vamos a esperar, doctor, pero yo sí veo a 25 pacientes de mínimo, porque la consulta de traumatología es de las más abundantes y la cirugía también. Somos arriba del 60% de las cirugías del hospital y no se necesitan operar muchas cosas como no se necesitan. Bien, eso es lo que está pasando. Eso se está discutiendo en los hospitales. Al interior de los hospitales, del sector público, hay la idea o el convencimiento de los médicos de que hay una instrucción probablemente aceptada o como parte de la inercia que ya tenía el sistema público del país en no registrar los casos que realmente son. Y ahora con el caso de la pandemia no se están registrando los casos, todos los casos de coronavirus. Nosotros lo seguimos dejando ahí. La autoridad, lo que ha dicho la Secretaría de Salud, ha dicho que eso es falso, que hay un registro muy oportuno, que está todo funcionando como un reloj, como una maquinita perfectamente aceitada, que en ningún caso se pasa, etcétera. Bueno, esto es por cuanto al registro. Ahora voy a citar dos opiniones sobre este tema. Malakías López Cervantes, quien es profesor de salud pública en la Facultad de Medicina de la UNAM, estimó que probablemente los casos reportados en México, los casos de COVID, de coronavirus, son inferiores a la realidad porque se están registrando los casos graves y no se están registrando muchos casos asintomáticos que además están teniendo la condición de estar diseminando el virus porque no hay control de ellos. ¿Cuál es la razón? Dice Malakías López Cervantes, hay un ocultamiento deliberado de los casos y la diferencia abismal en contagios con relación a Estados Unidos y de muchas otras naciones es que México solo va a conocer con precisión el dato del número de personas que fallezcan. Este asunto ya formó parte de una crítica y un reclamo que hizo el presidente López Obrador, quien llamó buitres a quienes estaban esperando que se revelara este número de personas, fallecidas. Bueno, la razón del cuestionamiento tiene origen en esta duda de cuántas personas realmente hay contagiadas. Otra opinión es la de Aleli Calderón, experta salubrista de la Academia Mexicana de la Salud, quien coincidió que las cifras de contagio de COVID-19 en México no son confiables, sobre todo cuando se contrastan con el número de contagios en la frontera norte. Puso como ejemplos, dijo a ver, y ayer ya lo comentábamos, en Baja California, en México hay 37 casos, al otro lado de la frontera en California hay 8700, en Sonora hay 18, al otro lado en la frontera en Arizona 1413, en Chihuahua 11 casos, en Nueva México 315. ¿Qué es lo que está diciendo Aleli Calderón? Bueno, Salud no nos ha dicho, la estoy citando, que solo tiene programadas 9100 pruebas en su primera etapa, mientras que Estados Unidos ha hecho 540 mil hasta el 27 de marzo. Esa es la razón, dice la doctora Aleli Calderón, solo se está aplicando pruebas a las personas que están sumamente graves, y por eso el conteo de personas enfermas va en lo que va. Entonces, en cuanto nos dijeron ayer, el corte al día de ayer, 1510 casos confirmados totales en México de coronavirus, hay 4653 casos sospechosos y han muerto 52 personas. Es el dato oficial. Ahora, ¿qué es lo que nos está advirtiendo? Primero, hay que usar generalizadamente cubrebocas para evitar la diseminación. Esta postura coincide con la nota que les comentaba yo ayer del experto chino, y coincide, se alinea además con lo que el gobierno de Estados Unidos ha comenzado a convertir ya en una política. En Estados Unidos están discutiendo, y está por definirse ya, no lo han hecho oficialmente, que todo mundo en Estados Unidos esté enfermo o no use cubrebocas. A ver, voy a citar la bronca que tiene en este momento el presidente Donald Trump. Acaba de entrar en una guerra con la compañía 3M, que es la que fabrica cubrebocas, porque el presidente Donald Trump quiere usar una ley para obligar a la empresa 3M que no venda sus mascarillas quirúrgicas, las N95, que no las venda a otros países y que las venda solo en Estados Unidos, porque en Estados Unidos es la recomendación que le acaban de hacer los especialistas al presidente Trump, ojalá fuera doctor y le entendiera un poquito más, que todo mundo tiene que usar mascarillas y comienza a haber, obviamente, desabasto. Obviamente. Y por ahí se podría entender que por esa razón, y probablemente porque los estándares de la Organización Mundial de la Salud decían que no era necesario que se usaran las mascarillas. Hoy estamos en esta parte de definir si se necesitan o no las mascarillas. Ayer me criticaban acá, y lo entiendo, que estábamos perdiendo el tiempo difundiendo esa información falsa. No, no es información falsa. No lo es que hoy el gobierno de Estados Unidos está tratando de definir cómo lo van a resolver, porque es una recomendación que le han hecho al gobierno de Estados Unidos a propósito de lo que se ha comenzado a cambiar como un parámetro que la OMS hace unas semanas dijo no hombre, las mascarillas son para el personal médico, no es para las personas, para todas las personas. Y si acaso para las personas enfermas. No, ahora es, la recomendación es para todos. Claro, hasta que lo diga la OMS oficialmente, en ese momento tendrá validez. Mientras tanto, quienes estamos difundiendo esta información, que tiene fundamento, digamos, científico, ¿no? Hay voceros identificados, pues somos calificados como difusores de información falsa. Por eso estamos citando a las fuentes.